¡Vamos! 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 ¡Ciego! ¡Bájate, Diego! ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Vamos! Diego, abrázalo si no puedes, abrázalo porque parece que no te orejo nada más, no te orejo nada más, no te orejo nada más… Diego, abrázalo si está en la esquina. Ataja tú, Diego, abrázalo si está en la esquina. Ataja tú, Diego, abrázalo si está en la esquina. ¡Métele la derecha, Diego! ¡Mete tu derecha! ¡Eso! ¡Otro igual, otro igual! ¡No bajes la cabeza! ¡No bajes la cabeza, Diego! 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 Métale un derechazo ahí Eso ahí Apégate, apégate nomás Mira, 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 no bajen la mirada Métale, métele un derechazo Está cansado Diego, está cansado Diego Métale, métele un manche Péselo ya, ya, antes que te at besten ¡Espéyalo, espéyalo, espéyalo, espéyalo ¡Espéyalo, espéyalo, espéyalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te corras! ¡No te corras! ¡No te corras! ¡Dale, no más! ¡No te corras! ¡No te corras! ¡No te corras! ¡No te corras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Avanza, Diego! ¡Avanza! ¡Aquí, Diego! ¡Aquí, Diego! ¡Síguelo, síguelo, Diego! ¡Eso, Diego! ¡Dale, eso, eso! ¡Sigue! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sigue, saca, saca, lento, Diego! ¡Saca, sí, está bien, está bien! ¡Metele otro, metele otro, metele otro! ¡No! ¡Sí, pero él estaba cansado! ¡Ya, claro! ¡Ya, claro, pues! ¿El chivolo también está más alto? ¡No, lo que no tiene! ¡Más en edad también! ¡No, lo que no tiene! 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 ¡Dale, la cara! ¡Para, el chivolo de la gama! ¡Néguido! ¡Borrazo, que chavaya! ¡Odecesión de los cuatro jueces! ¡Gana esta pelea, el profesor! ¡Ustrael, que gana de lina! Gracias.